Esto es un party por debajo del agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua, como pez en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua, como pez en el agua. Esto es un party, 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 baby, busca tu paraguas. Esto es un para, 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 para. Esto es un proyecto como tu paraguas. Esto es un party por debajo del agua. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Ey, como pez en el agua, eso es así, debajo del sol. Vamos pa'l agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. Y no fue un error, yay. Y te conozco, calamardo. Oh, yeah. Dale, sonríe, que bien la estamos pasando. Ya estamos al gari, gari, montamos el party. Party, party. Estamos en bikini con todas las manos. Esto es un party, party, party. Baby, busca tu paraguas. Esto es un para, 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 para. Esto es un proyecto como tu paraguas. Esto es un party, party, party. Esto es un party, party. Somos ellos, como quien me nos gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!